Bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Soy Dalila Gempalmo, autora de esta obra que les vamos a ofrecer hoy para todos. Chicos, familias y por qué no también los docentes, aquellos que se interesen por las maravillas del cosmos. Vamos a ver hoy Turista del Universo. Una aventura fabulosa, protagonizada por un nene de 7 años, Rolfi, que va a hacer este viaje con sus dos mascotas, sus dos gatitos y su notebook parlante. Un viaje lleno de conocimiento sobre el universo, con datos reales, pero también con mucha aventura. ¿Qué pasa con las constelaciones, con los años luz, con la velocidad del sonido? ¿Un mensaje quizás dado por una inteligencia fuera de la Tierra que nos habla sobre ecología? Bueno, esta aventura está llena de todas esas cosas. Estoy segurísima que la van a disfrutar y aprender mucho. Turista del Universo. Audiolibros Animados Premium presenta... Turista del Universo. Autora, Dalila Giampalmo. En las voces de Dalila Giampalmo y Charly Alonso. Rolfi es un simpático e inteligente niño de 7 años de activa imaginación. Una noche después de cenar, quiso quedarse en el living de su casa para mirar una película espacial en la televisión. Pero su mamá le dice que ya es tarde y lo apaga. Refunfuñando un poco, Rolfi va a su dormitorio y prende la computadora. Y como quedó entusiasmado con la película, empieza a buscar imágenes de planetas, de naves espaciales y dibujos de extraterrestres. Estaba muy entusiasmado seleccionando imágenes cuando... Rolfi, si no querés dormir, prefiero que leas. Ahí hay un montón de libros. ¿Por qué no lees alguno? Uy, bueno... Pero, Rolfi, si a vos te gusta leer. Y además leer es muy importante. Te permite jugar con toda tu imaginación. Igual que cuando te cuento cuentos, vos te vas imaginando todo lo que yo digo. ¡Oh, no! Un libro es un pasaporte a la fantasía, hijo. ¡Hasta mañana! Revolviendo en la biblioteca, Rolfi encuentra un libro de astronomía. Sonriendo, se lo lleva a su cama y empieza a leerlo con entusiasmo. Aunque ya tiene un poco de sueño. Merlín, uno de sus gatos, se acostó a su lado. La cortina de la ventana estaba corrida. Y Rolfi observa a la nacarada luna en cuarto creciente. Mmm, qué lindo sería viajar hasta la luna. A lo mejor un día puedo ir. ¿Sabés, Merlín? Mamá me contó que hace muchos años, en 1969, tres astronautas llegaron a la luna. Creo que cuando crezca me gustaría ser astronauta y pasear por todos los planetas. ¿Les gustaría venir conmigo a vos y a Homero? Bueno, entonces voy a tener que fabricar los trajes de astronauta. El libro está abierto en un capítulo que habla de constelaciones y a Rolfi le encantó la figura de Leo, el gigantesco león. Se detiene sobre el dibujo y mira el cielo a través de su ventana para ver si logra distinguir esa constelación. Cuando algo maravilloso sucedió. Al mirar buscando a Leo, descubre justamente al inmenso león delineado con estrellas, sentado tranquilamente y limpiándose la cara del mismo modo en que lo hacían sus gatos. Luego el león bostezó, se estiró, sacudió su espesa melena y miró hacia abajo descubriendo a Rolfi observándolo. Entonces bajó la cabeza y le dijo... ¡Ey tú, niño! ¿Por qué en vez de solo imaginarte que viajas a la luna, no vas de una buena vez? A ella le encantan las visitas y a nosotros también. ¡Hola, señor león! ¡Es usted enorme! ¡Claro! Pues soy Leo, un león del espacio. ¿Y tú cómo te llamas? Me dicen Rolfi. Eh, dígame, ¿hay alguien más allá arriba? Sí, somos muchas las constelaciones. Te encontrarás aquí arriba con centauros, una ballena, un toro, un cuervo, serpientes marinas, choikes, guanacos, perros y hasta un escorpión y un dragón. Y muchos más. Ven, vamos, ¡anímate! ¡Uy, me encantaría! Pero no tengo cohete ni nave espacial para subir. ¿Cómo llego hasta allá tan alto? ¡Ja! Eso no es problema. Espérame, ya vuelvo. Rolfi quedó embelezado mirando hacia el cielo repleto de estrellas. La luna, con su cara redonda y resplandeciente, le guiñó un ojo y el niño se asombró más aún y la saludó con una mano. ¡Hola, señora luna! ¡Algún día la voy a ir a visitar! Rolfi, te presento a mi amigo, Sagitario, el centauro sabio de los cielos. Él te llevará a donde quieras. Voy a viajar subido sobre un centauro. ¡Uuuh! ¡Qué divertido! Pero no sé montar. Solo sujétate bien y dele a Sagitario a donde deseas ir y él te llevará. Súbete ahora al borde de la ventana que él te ayudará a que lo montes. Sagitario es un gran centauro. Ser fabuloso, mitad hombre y mitad caballo. Extendió lo más que pudo su torso y brazos hacia abajo y Rolfi, aunque con un poquito de miedo, se subió sobre su lomo. Leo, le prometí a mis gatitos Merlín y Homero que un día viajarían conmigo al espacio. ¿Pueden venir? Claro que pueden. Además, somos parientes. Ellos son felinos al igual que yo. Nos llevaremos muy bien. ¡Ah! Otra cosita. Puedo llevar también a Alex. Es mi compu portátil. Él me ayuda mucho con las tareas del colegio y sabe mucho sobre el espacio. Sí. Muy bien. Todo está listo. Podemos comenzar a viajar. Sagitario, llévanos por favor hasta la luna. Sagitario y Pegaso comenzaron a correr a una velocidad impresionante. Tanto que las estrellas parecían deslizarse por todos lados como fuegos artificiales. Lejos de asustarse, Rolfi, Merlín y Homero lo disfrutaban mucho. ¡Esto es increíble! Mi mamá y mis amigos no me van a creer cuando les cuente que estoy viajando por el universo. Alex, me gustaría saber ¿a qué velocidad estamos corriendo? Estamos desplazándonos al 95% de la velocidad de la luz. Ah, ¿y a qué velocidad corre la luz? A 300.000 kilómetros por segundo. El 95% de esa velocidad son 285.000 kilómetros por segundo. ¡Uuua! ¿Escucharon, Homero y Merlín? Estamos corriendo a 285.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad llegamos pronto a cualquier parte. Depende de a dónde quieras ir. El universo es inmenso. Si deseas por ejemplo visitar la galaxia de Andrómeda, aunque corriéramos exactamente a la velocidad de la luz, tardaríamos dos millones de años en llegar. Para que lo entiendas mejor, Andrómeda está a dos millones de años luz del sistema solar. ¡Uy! Eso es demasiado tiempo. Creo que elegiré visitar lugares más cercanos. Sagitario, seguido por Pegaso, giraron y entonces Rolfi pudo ver al planeta Tierra completo. ¡Miren nuestro planeta, gatitos! ¡Qué lindo! El planeta Tierra es el más hermoso del sistema solar y quizás del universo para mí. Los tres miraron a la Tierra, una gigantesca esfera azul llena de vaporosas nubes deambulando por su superficie. Todavía se distinguía claramente a los continentes y numerosos manchones verdes que eran bosques. Alex, contame algo sobre la Tierra. La Tierra es el tercer planeta en orden a partir del Sol y está separada de él por 150 millones de kilómetros. El 75% de su superficie está cubierta por agua, por ejemplo, los océanos. Su edad es de 4.600 millones de años. Su tamaño es mediano, 40.000 kilómetros de diámetro. Da una vuelta completa alrededor del Sol en casi 366 días. La atmósfera está compuesta por gases, entre ellos el oxígeno que tú y tus gatos usan para respirar y es el único planeta de todo el sistema solar que posee seres vivos. Esto es solo algo de la Tierra. Gracias, Alex. Y tenemos que cuidar mucho a nuestro único planeta hogar, ¿no es cierto? Afirmativo. Hay humanos que la dañan mucho y olvidan que es el único lugar de todo el universo donde tanto ellos como todos los otros seres vivos pueden existir. Hay que cuidar mucho el agua, el suelo y el aire, elementos indispensables para el normal desarrollo de todos. A medida que se alejaban de la Tierra, Rolfi sintió latir fuerte su corazón al comprender lo bello, frágil y único que era nuestro mundo hogar. La observó un rato hasta que... ¡Miren, gatitos, allá! ¡Nubes! No sabía que había nubes en el espacio. ¿Por qué hay nubes, Alex? Esas no son nubes, Rolfi, aunque de lejos se parecen. Nada tienen que ver con las nubes de vapor de agua que ves en los cielos de la Tierra. Esos objetos son las nubes de Magallanes y las llamaron así porque en la antigüedad la gente también creyó como vos que eran nubes comunes. En realidad son dos galaxias irregulares satélites de nuestra galaxia Vía Láctea. ¡Son galaxias! ¡Jua! Pero no entiendo eso de que son irregulares y satélites. Hay varios tipos de galaxias, espirales, ovaladas e irregulares. Estas no tienen formas definidas, parecen simplemente enormes salpicones de estrellas y dije que son satélites de nuestra Vía Láctea porque son las galaxias más cercanas a la nuestra. Ambas están conformadas por miles de millones de estrellas, solo que debido a su gran distancia en el espacio, desde la Tierra las vemos como nubosidades. La nube mayor de Magallanes está a 170.000 años luz de la Tierra y la menor está a 190.000 años luz. ¡Estamos viendo otras galaxias! ¡Fabuloso! Merlín, Homero, ¡miren! ¡Vamos llegando a la Luna! Sagitario, seguido por Pegaso, comenzaron a descender hasta tocar el suelo lunar. ¡Hola, señora Luna! Cumplí mi promesa y vine a visitarla con unos amigos. Tenía muchas ganas de conocerla. ¿Podemos bajar, Sagitario? Rolfi, Homero y Merlín bajaron y pisaron la superficie lunar. Había rocas y polvo por todas partes. También se veían grandes agujeros y montañas a lo lejos. Los resultaba difícil caminar y si daban un pequeño saltito quedaban flotando unos segundos. Homero y Merlín justamente dieron un brinco y quedaron flotando a unos 6 metros de altura para después bajar lentamente. ¡Eh! ¡Tengan cuidado! ¡Se van a lastimar! Décime, Alex, ¿por qué nos cuesta tanto caminar y por qué quedaron mis gatos flotando? Es debido a la fuerza de gravedad. Como la Luna tiene apenas una sexta parte de la fuerza de gravedad terrestre, todas las cosas pesan mucho menos. Por ejemplo, si tus gatos dieran un salto de un metro sobre la Tierra, ese mismo salto aquí sobre la Luna es de 6 metros. ¡Uuua! Pero no entiendo bien qué es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es lo que permite que todos estemos posados sobre el suelo. Vos podés estar sentado sobre tu silla, yo sobre el escritorio, Homero y Merlín sobre la cama. Los vasos permanecen apoyados sobre la mesa, todo debido a la fuerza de gravedad que nos hace pegarnos al suelo. La gravedad también hace que las raíces de los árboles crezcan hacia abajo, que la lluvia caiga sobre los campos y entre muchas otras cosas, que la Tierra y la Luna estén como sujetas una de la otra. Si no fuera por la fuerza de gravedad, absolutamente todo estaría dando vueltas desordenadamente por el espacio en total caos. ¡Uuuh! Menos mal que existe Doña Gravedad. Si no, mi mamá se volvería loca tratando de ordenar la casa. Ahora lo entendí. ¿Me contás más cosas sobre la Luna? La Luna es el único satélite natural que posee la Tierra. Está a 384.401 kilómetros de distancia. No posee luz propia, pero la vemos brillante porque refleja la luz del Sol. Es algo así como un espejo gigante. Todos esos agujeros que ustedes ven se llaman cráteres. Fueron hechos por gran cantidad de meteoritos de todos los tamaños que chocaron contra su superficie. Los meteoritos son rocas que andan flotando por el espacio y cuando pasan cerca de algún planeta, satélite o del Sol, son atraídos por la fuerza de gravedad que los hace cambiar de dirección y muchas veces chocar. El primer hombre que pudo ver los cráteres de la Luna y sus montañas fue Galileo Galilei en el año 1609 con un telescopio fabricado por él mismo. Mientras la Luna gira alrededor de la Tierra, nosotros vemos distintas zonas de su hemisferio iluminado por el Sol y a eso se le llama fases lunares. Cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena y luna nueva. La Luna gira alrededor de la Tierra en 29 días y medio y cumple funciones muy importantes. Por ejemplo, regular las mareas, es decir, las crecientes y bajantes de los océanos. Y esto es solo algo de la Luna. ¡Claro! Me acuerdo que cuando fuimos de vacaciones al mar, a veces la playa era muy ancha, pero más tarde cuando el agua empezaba a subir, la playa quedaba muy angosta, casi toda inundada. Rolfi se alejó algunos metros observando con curiosidad unos cráteres. Mientras tanto, Merlín y Homero se entretenían manoteando pequeñas piedras lunares que, ni bien eran tocadas, quedaban flotando brevemente y después caían para ser nuevamente empujadas por los traviesos mininos. Leo, que los acompañaba en su viaje, dijo, Ya es hora de seguir viaje, amigos. Regresen. Rolfi guardó algunas piedras lunares pequeñas en su bolsillo y volvió a montar sobre el centauro Sagitario. Homero y Merlín se treparon sobre Pegaso. Sagitario, ¿podríamos visitar todos los planetas del Sistema Solar? ¡Gracias! Entonces, ¡vamos para Mercurio! Firmemente aferrados, nuestros amigos disfrutaban muchísimo su viaje por el cosmos. El espacio negrísimo revelaba que las estrellas tenían diferentes brillos, tamaños y colores. Algunas parecían ser solitarias, pero otras estaban agrupadas en puñados. La silueta esférica del planeta Mercurio empezaba a verse, aunque era difícil mirarlo debido al enorme brillo del sol que estaba detrás. ¡Uf! ¡Qué calor que se siente ahora! ¿Por qué, Alex? Todos sentirán mucho calor en tanto nos acerquemos más y más a Mercurio, pues es el planeta que está más próximo al sol. No podremos permanecer mucho allí. Es peligroso para ustedes, los seres vivos, y para mí también, pues podrían afectarse mis circuitos principales. Bueno, entonces no bajaremos, solo pasaremos cerca para verlo mejor. Sagitario y Pegaso desviaron algo su rumbo y comenzaron a sobrevolar a Mercurio a prudente distancia. Hablame sobre Mercurio, Alex. Como dije, Mercurio es el planeta más cercano al sol, estando en promedio a solo 58 millones de kilómetros de distancia. Es el más pequeño de los planetas interiores, siendo un poquito más grande que nuestra luna. Casi no tiene atmósfera y su temperatura es imposible de soportar por cualquier ser vivo, llegando a los 430 grados centígrados en las zonas que recibe sol, suficiente para derretir el plomo, y a 180 grados bajo cero en las zonas en sombra. Su suelo es poroso y de roca oscura, por eso refleja poco la luz solar y se lo ve opaco y deslucido. Su gran característica son los cráteres y los hay de todos los tamaños, desde pocos metros hasta otros enormes de cientos de kilómetros de diámetro, producidos por impacto de grandes meteoritos, como por ejemplo el cráter llamado Caloris Planitia, de 1300 kilómetros de diámetro. Las fotografías del planeta lo muestran muy parecido a la luna, pero viéndolo de cerca es diferente, y esto es solo algo de Mercurio. Los viajeros comenzaron a alejarse de Mercurio, que apenas parecía una cabeza de alfiler comparado con el gigantesco sol que tenía detrás. Imagino que es imposible acercarse más al sol, ¿no es cierto, Alex? Afirmativo, Rolfi. Es imposible acercarse más al sol. Todos terminaríamos calcinados de inmediato. El sol, nuestra estrella, es la fuente de toda forma de vida sobre la Tierra. Su superficie amarilla y luminosa se llama fotosfera y es una gruesa capa de gas formada por hidrógeno y helio. La temperatura varía entre los 10.000 grados centígrados y los 4.400 grados centígrados. Y aunque parezcan muy altas, no pueden compararse a la temperatura de su núcleo, que está a unos 15 millones de grados centígrados. ¡Uuua! La zona más externa y extensa del sol se llama corona. Su temperatura es de 2 millones de grados centígrados. Y a causa de eso, el gas es impulsado desde la superficie del sol hacia el espacio. A eso se le llama viento solar. Las manchas solares son uno de los fenómenos más conocidos. Cuando la actividad solar es muy intensa, se producen erupciones, formando lenguas de fuego que salen de la cromosfera. Esa actividad influye en el crecimiento de nuestras plantas. El espesor de los anillos de los árboles es mayor durante la época de máxima actividad del sol. Y esto es solo algo del sol. Mientras Alex explicaba, se alejaban del sol rumbo al próximo planeta, Venus, el vecino más cercano de la Tierra. Tampoco podrán bajar sobre la superficie de Venus, Rolfi. Solo podrás verlo desde lo alto. Ufa, qué lástima. Pensé que se podría bajar. Me acuerdo que una vez vi una película de una nave espacial que bajaba sobre Venus y que estaba lleno de mujeres lindas. Entonces, eso es mentira, ¿no, Alex? Afirmativo. Era solo una película de ciencia ficción. Quizás mostraban mujeres bonitas porque antiguamente la gente pensaba que Venus por su hermosura era el hogar de la diosa del amor y la belleza. Pero eso no tiene nada que ver con esa fantasía. Bueno, Alex, entonces contame cosas verdaderas de Venus. Venus es el segundo planeta desde el sol y está a 108 millones de kilómetros de él. Solía creerse que Venus era el mundo hermano de la Tierra debido a que ambos planetas tienen casi el mismo tamaño y son vecinos. Pero en realidad es un mundo muy diferente al nuestro. Es el objeto más brillante del cielo después del sol y la luna y la gente suele llamarlo lucero del alba cuando aparece por el este al amanecer y el lucero del atardecer cuando se oculta por el oeste. Venus está cubierto de nubes y tiene una atmósfera gruesa por lo que es muy difícil estudiarlo desde la Tierra. Por eso la mayor parte de los conocimientos que se tienen del planeta son gracias a sondas espaciales que lograron descender a través de su atmósfera. Venus estuvo muy activo en el pasado remoto cuando se formaron sus cordilleras, cañones y entre otras cosas un gigantesco cono volcánico cuya base mide más de 700 kilómetros de ancho. Venus gira muy lentamente sobre su eje y la dirección es retrograda. ¿Retro qué? Retrograda significa que rota sobre su eje en el mismo sentido que las agujas del reloj. La Tierra ahora lo hace hacia el otro lado. Un día venusino dura 243 días terrestres y su traslación es decir su vuelta alrededor del sol demora 225 días terrestres. Eso significa que un año de Venus dura 225 días. Entonces si yo viviera en Venus mi cumpleaños llegaría bastante antes y sería grande más rápido. Otra característica de Venus es que tiene una atmósfera muy pesada y venerosa ya que está compuesta principalmente de dióxido de carbono con muy gruesas nubes de ácido sulfúrico concentrado. La presión atmosférica es 96 veces mayor a la de la Tierra y la temperatura también es muy alta y llega casi a los 500 grados centígrados mucho más caliente que el horno de tu cocina. Esta alta temperatura es debida a que en Venus se produce un fenómeno llamado efecto inverdadero. Inverdadero. Ah, como el lugar donde se ponen las plantas. Algo así. Efecto invernadero significa que todo el calor que entra allí queda atrapado y no puede escapar al exterior. Entonces la temperatura sube mucho hasta que el calor que emana del planeta se equilibra con el calor que recibe del Sol. Lejos de parecerse a la Tierra Venus es una especie de infierno del sistema solar. Sobrevolaron un rato a Venus y luego empezaron a alejarse. El siguiente mundo en orden a partir del Sol era la Tierra pero por supuesto no regresarían tan pronto de modo que Sagitario decidió ir directamente hacia el rojizo planeta Marte. Volaban todos tranquilamente hacia allá cuando algo sorpresivo sucedió. ¡Miren hacia allá! ¡Uy! Hay algo que viene hacia nosotros muy rápido. Todos vieron algo como una gruesa cuerda de estrellas que de manera serpenteante venía hacia ellos a toda velocidad. ¡Oh no! Temía que pasara esto. Rápido amigos debemos llegar a Marte y bajar. Se aproxima la Hidra que es muy violenta y nos atacará una y otra vez. ¿Y qué es la Hidra? Es la serpiente marina más grande. Hace millones de años que ataca a los viajeros interestelares y es muy probable que esté acompañada de Draco el dragón y Scorpio el gran escorpión. ¿Y por qué atacan a los viajeros? Solo somos turistas paseando por el universo. No hacemos nada malo. Atacan porque ellos se creen los amos del espacio y no quieren a nadie más. Tratan de entorpecer el viaje a cualquiera que se les cruce. ¡Vamos! ¡Más rápido amigos! Marte aún está lejos y la Hidra se acerca demasiado. Sagitario apuntó su arco y lanzó una flecha en dirección a la Hidra pero ésta logró atraparla con la boca y partirla con sus puntiagudos y venenosos colmillos. Todos aceleraron aún más y Rolfi, Homero y Merlin debieron aferrarse muy fuertemente para no salir despedidos hacia el espacio. La Hidra ya estaba detrás de ellos abriendo su gigantesca boca para lanzar su mordida cuando Pegaso con un potente relincho avisó que descendía en picada hacia Marte. Sagitario y Leo lo siguieron sin dudar. ¡Miren gatitos! ¡Ahí abajo está Marte! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a bajar en Marte! El rojo Marte los recibió con una tormenta de polvo pero pudieron refugiarse debajo de la ladera de una altísima montaña. La Hidra molesta por haber perdido a sus presas chilló y se alejó perdiéndose entre las estrellas. ¡Uf! Menos mal que llegamos a Marte si no la Hidra nos habría alcanzado. Antes que bajen tú y tus gatos deberán ponerse máscaras para respirar porque ustedes los seres terrestres se asfixiarían en la atmósfera de Marte. Puestas las máscaras Rolfi y los gatos se sentaron en el suelo marciano y contemplaron el paisaje. Lo primero que llamó la atención de Rolfi fue el color del cielo y la gigantesca montaña al pie de la cual descansaban. El cielo de Marte no es celeste como el de la Tierra. Acá se ve anaranjado y esta montaña es muy pero muy alta. Alex, ¿qué me podés decir sobre Marte? Marte es el cuarto planeta desde el Sol. Está a 228 millones de kilómetros y junto con Mercurio, Venus y la Tierra forma parte de los planetas sólidos. Tienen una corteza dura. De todos los planetas del Sistema Solar Marte es el que más se parece a la Tierra aunque tiene la mitad de su tamaño. El gran contenido de hierro del suelo es el que le da su color rojizo y además está cubierto de arena y rocas de todos tamaños. La atmósfera es fina con algunas nubes y veloces vientos que forman dunas de arena en los desiertos y fuertes tormentas de polvo. Las partículas de polvo provocan un fenómeno llamado dispersión de la luz que le da al cielo de Marte ese color anaranjado que tanto llama tu atención. ¡Qué interesante! Aunque no entiendo bien eso de la dispersión de la luz. Lo entenderás cuando seas más grande y hayas estudiado física. No tengo apuro por ser grande. ¿Qué más sabes sobre Marte? Su temperatura no es apropiada para las formas vivas de la Tierra. Marte tiene valles profundos cañadones largas grietas que se parecen al lecho de antiguos ríos pero que están totalmente secas muchos cráteres hielo en sus polos volcanes apagados y altas montañas. La más alta de ellas es el monte Olimpo con 27 kilómetros de altura y es justamente la montaña en donde estás descansando. Esta montaña tiene 27 kilómetros de alto. Afirmativo y es la mayor montaña que existe dentro del sistema solar. Un año marciano dura casi el doble que el terrestre porque Marte da una vuelta completa alrededor del Sol en 687 días y algo muy curioso es que un día marciano dura 24 horas y 37 minutos casi igual que en la Tierra. Otra curiosidad es un gigantesco cañadón llamado Valle Marineris que tiene 5000 kilómetros de largo. ¡Jua! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Lo ven, gatitos? Decime, Alex ¿y dónde están los marcianos? Los marcianos no existen, Rolfi. Son solo producto de la fantasía de los seres humanos. En Marte no hay ningún tipo de vida que se conozca ni siquiera microbios pero quizás en algún remoto futuro puede ser que la vida surja aquí. Por ahora no hay nada solo montañas cráteres rocas hielo y polvo. Yo lo sospechaba siempre le dije a mis compañeros del colegio que los hombrecitos verdes no existían pero no me creían. Alex Marte ¿tiene lunas? ¡Afirmativo! Son dos satélites que se llaman Fogos y Deimos. ¡Ah! ¿Son aquellas cosas oscuras que se empiezan a ver allá? ¡Afirmativo! Sagitario ¿qué te parece si vamos a conocer más de cerca a Fogos y Deimos? Todos volvieron a montar y Sagitario con Pegaso volaron hacia las lunas. Fogos y Deimos son satélites pequeños oscuros y deformados y esto es solo algo de Marte. Sí que son deformes se parecen a papas. pasaron luego tan cerca de Fogos que Homero y Merlín estiraron sus manitos como queriendo tocarla. Fueron alejándose de las lunas marcianas y el próximo planeta que visitarían sería el inmenso Júpiter. Júpiter está bastante más lejos y en el camino deberemos atravesar un sector en donde hay muchos asteroides. Deberemos ser cuidadosos para no chocar con ninguno. De a poco ya veían la imponente esfera de Júpiter. Rolfi clavó sus ojos sobre él recordando las veces que lo había visto dibujado o fotografiado en algún libro y ahora ahora lo estaba viendo en realidad. Algunos asteroides comenzaban a cruzarse en su camino obligando a Pegaso y Sagitario a hacer algunos movimientos repentinos para esquivarlos. Todo marchaba bien hasta que tuvieron otro sobresalto. Homero Merlín ven algo raro allá? Oh oh me parece que nos quieren atacar de nuevo. Tienes razón Rolfi allí viene Scorpio dispuesto a picarlos hay que apurarse. Sagitario giró sobre sí apuntó su arco y lanzó una de sus poderosas flechas pero Scorpio que era muy ágil logró esquivarla. Para no arriesgar a sus pasajeros Sagitario se alejó de él a toda velocidad seguido por Pegaso y Leo. Scorpio se enfureció logrando acercarse lo suficiente y con su inmenso abijón alzado listo para picarlos. Casi logró alcanzar a Pegaso cuando de pronto un asteroide que deambulaba por la zona chocó violentamente contra él y lo lanzó hacia atrás. Tan grande fue el impacto que saltaron chispas de la coraza del escorpión. ¡Uf! Bueno aunque sea peligroso qué suerte que estábamos entre los asteroides si no Scorpio nos habría alcanzado. Sí pero mientras viajemos tendremos que cuidarnos también de ellos voy a hablar con algunos amigos para que nos protejan ustedes sigan que Júpiter ya está muy cerca. Sagitario Pegaso y nuestros amigos siguieron viaje y la imagen de Júpiter ya se veía colosal. Se acercaron hasta él a una prudente distancia pues si se arrimaban mucho la gigantesca fuerza de gravedad del planeta los atraparía y absorbería hacia adentro. ¡No imaginaba que Júpiter fuera tan inmenso! Aunque es un planeta distinto a los que vimos me parece como si estuviera hecho solo con nubes. No veo que haya tierra. Es correcto lo que dices Ruffi Júpiter es el primero de los llamados planetas garciosos es decir que no tienen corteza sólida sino que están formados por gases. ¿Cómo un planeta hecho de gas? Afirmativo Júpiter Saturno Urano y Neptuno son gigantescas esferas de gases en rotación. El más grande de todos es Júpiter que también es el mayor planeta de todo el sistema solar. Para que tengas una idea es 1400 veces más voluminoso que la Tierra. Si pudiéramos acercarnos más a Júpiter podríamos atravesarlo porque sería como cruzar por dentro de las nubes pero no podríamos hacerlo por ser un planeta muy tormentoso. Hay descargas eléctricas por todas partes. Las tormentas son esas manchas ovaladas por ejemplo esa grandota de color rojo. Afirmativo los científicos la bautizaron Gran Mancha Roja existe desde hace siglos y es parecido a un enorme ciclón terrestre. Júpiter es el quinto planeta en orden desde el Sol y está a 778 millones de kilómetros unas 5 veces la distancia del Sol a la Tierra. completa una vuelta alrededor de este en casi 12 años y rota sobre su eje en casi 10 horas. Eso significa que un día en Júpiter dura solo 10 horas. Muchas cosas sorprenden de Júpiter como por ejemplo que está acompañado por muchos satélites o lunas habiéndose descubierto hasta el presente más de 60 aunque es posible que tenga más. Homero, Merlin miren justo estamos pasando al lado de dos lunas. Esas son dos de las cuatro lunas llamadas Galileanas porque las vio por primera vez el astrónomo italiano Galileo Galilei en el año 1610. Se las bautizó con los nombres de Io, Europa, Ganymedes y Calixto. Esa luna que se ve ahí es muy rara tiene color parecido a una pizza. Esa pizza digo ese satélite es Io está compuesto principalmente por azufre a diferentes temperaturas por eso los colores rojo anaranjado amarillo blanco y manchas negras es luna volcánica en permanente erupción. Pobre. Otra cosa interesante de Júpiter es que tiene un delgado sistema de anillos. ¿Tiene anillos? Uy, yo pensaba que solo Saturno los tenía. ¡Sí! ¡Ahí están! Júpiter parece una gran y brillante estrella amarilla debido a su belleza fue identificado por los griegos con el dios Júpiter el padre de los dioses por eso tiene ese nombre esto es solo algo de Júpiter. Seguían sobrevolando al inmenso Júpiter cuando apareció Leo. Debemos seguir viaje amigos Saturno nos espera. ¡Sí! Saturno el que tiene anillos grandes lo dibujé más de una vez en mi cuaderno. Todos retomaron viaje el cielo se veía majestuoso repleto de estrellas algunas de ellas si bien estaban muy muy lejos parecían encenderse y apagarse como si alguien accionara una perilla Alex ¿por qué aquella estrella se enciende y apaga tan rápido? Yo veo a las estrellas titilar desde la tierra pero esta titila muy distinto Las estrellas no titilan Rolfi lo que ocurre es que las ves a través de la atmósfera terrestre y lo que parece titilar es solamente el movimiento de las distintas capas gaseosas de la atmósfera esa estrella que ves ahora es diferente a las que sueles observar los científicos las llaman pulsar son estrellas que emiten radiaciones a intervalos breves y regulares como si se tratara de un faro ¿Faro? ¿Como esos que sirven para guiar a los barcos? A afirmativo solo que en estos casos la propia estrella sería el faro parece que se encienden y apagan porque están girando muy rápido alrededor de su propio eje los pulsar fueron descubiertos por casualidad en 1967 y causó tanto asombro por su forma de encenderse y apagarse que algunos periódicos dijeron que eran señales hechas por seres inteligentes gran error es Draco el dragón aléjense rápido yo me encargaré de él Leo y Draco se cruzaron en violenta batalla y si bien Leo lo enfrentaba con valentía y ferocidad Draco era más grande más fuerte y además podía lanzar llamas por la boca Leo de pronto cayó y cuando Draco iba a lanzarle sus llamas una gigantesca flecha llegó desde atrás clavándose en las costillas de Draco que se retorció del dolor y lanzó un horrible aullido Orión gracias por venir amigo este dragón casi logra vencerme estaré envejeciendo Draco se alejó momentáneamente pero era probable que regresara Orión el gran cazador se quedó allí vigilando acompañado de sus fieles perros de caza el can mayor y el can menor Leo estás herido ese dragón es muy malo estoy bien Rolfi pero debemos estar alertas Draco jamás se da por vencido y seguro regresará con ayuda para atacarnos apurémonos para llegar a Saturno allí entre los anillos y las lunas estaremos a salvo por un tiempo viajando a gran velocidad pronto llegaron al fantástico sistema de anillos y satélites de Saturno Saturno es lindísimo mucho mejor que lo que vi en la tele y en los libros se parece un poco a Júpiter ¿no? afirmativo Saturno es también un planeta gaseoso y el sexto a partir del Sol está a unos mil seiscientos millones de kilómetros y es el segundo más grande del sistema solar un día saturnino solo dura diez horas y catorce minutos debido a esta gran velocidad de rotación su superficie gaseosa está recorrida por cinturones de gases multicolores lo que lo hace muy pintoresco aunque lo que más ha fascinado y llamado la atención son sus famosos anillos más de cien mil que rodean al planeta y giran con él ¿y los anillos también son de gas? ¡negativo! el sistema de anillos está compuesto por rocas recubiertas de hielo de todo tamaño como iban atravesando los anillos pudo comprobar lo que Alex le decía cientos de miles o millones de rocas heladas flotaban armoniosamente alrededor del cuerpo de Saturno ¿vieron gatitos? en la foto se ve como si fuera un anillo delgado parecido a un disco compacto pero no tiene nada que ver Saturno está acompañado por muchas lunas o satélites más de 20 de las cuales la más cercana es Hanon la más alejada es Febo y la más interesante por su tamaño y su atmósfera es Titán ¿Titán es aquella que se ve por allá? afirmativo es el satélite más grande de todos aún mayor que nuestra luna fue descubierto en 1655 Titán presenta un fenómeno único para esta clase de cuerpos una tensa atmósfera parecida a la atmósfera de la Tierra que existía justo antes de originarse la vida ¿entonces hay seres vivos en Titán? negativo no por ahora pero quizás en un lejano futuro pueda tenerlos me encanta lo que me contás Alex ¿qué más sabes? un dato curioso si pudieras tomar a Saturno por sus anillos y colocarlos sobre las aguas del mar flotaría porque a pesar de su enorme tamaño Saturno es muy liviano y esto es solo algo de Saturno me encantaría poder agarrarlo pero tengo brazos cortos amigos debemos continuar falta mucho por recorrer vamos hacia Urano el largo trayecto hasta Urano les depararía sorpresas cuidado Sagitario me parece que hay algo raro allá adelante vaya sorpresa es la Pioneer 10 es un artefacto de origen terrestre ¿Pioneer? ¿qué? ¿es el autoestéreo de un cohete Alex? negativo Pioneer 10 y 11 son sondas espaciales que iniciaron la exploración interplanetaria fueron diseñadas hacia finales de 1950 de ellas la Pioneer 10 fue la primera en realizar un encuentro cercano con Júpiter en diciembre de 1973 10 años después seguía explorando y se convirtió en el primer objeto construido por el hombre que abandonó los límites del sistema solar esta sonda y su gemela la Pioneer 11 llevaban a bordo una placa de aluminio en la que se grabó importante información y fue complementada por otro par de sondas las Voyager 1 y 2 ambas llevaban también un mensaje guardado en un disco hecho con oro que contenía descripciones del género humano fórmulas físicas sonidos de la tierra saludos en 70 idiomas música fotografías de la vida terrestre y entre otras cosas la ubicación de la tierra y del sistema solar con el propósito que quizás algún día estas cuatro sondas fueran descubiertas y comprendidas por otros seres inteligentes del universo y justo la venimos a encontrar nosotros la verdad que tenemos mucha suerte ¿no? lástima que ni Marlene ni Homero ni yo somos inteligencias extraterrestres jajaja la Pioneer siguió su eterno viaje tranquilamente y Sagitario con Pegaso aumentaron su velocidad para arribar pronto a Urano algunos asteroides pequeños se cruzaban en su trayecto sin causar molestias hasta que algo inesperado nuevamente ocurrió Homero estaba limpiándose la cara cuando alzó las orejas y se le pararon todos los pelos del lomo Merlín también se asustó gatitos ¿qué les pasa? ¿vieron algo raro? oh no amigos una piedra enorme viene hacia nosotros es Ceres el asteroide más grande cambiemos el rumbo y huyamos a toda velocidad Sagitario Pegaso y Leo trataron de desviarse pero ya estaban muy cerca de Urano y la gran fuerza de gravedad de este planeta los arrastraba hacia él al igual que a Ceres por más que aceleraban no lograban sacar ventaja y Ceres se acercaba cada vez más la piedra gigante nos va a chocar cuando ya la colisión parecía inminente apareció de pronto la gigantesca ballena Cetus y se cruzó entre ellos y el asteroide levantó su cola y le pegó tal golpe al asteroide que lo lanzó hacia el oscuro espacio interestelar Cetus mi buena amiga llegaste justo a tiempo gracias ¿están todos bien? Alex ¿qué era esa roca gigantesca? su nombre es Ceres el más grande de los asteroides su diámetro es de mil kilómetros y completa una vuelta alrededor del sol cada cuatro años y medio este gran asteroide se traslada muy lejos del sol llegando a alejarse hasta casi cuatrocientos catorce millones de kilómetros fue descubierto en el año mil ochocientos uno qué puntería cuatrocientos y pico millones de kilómetros y lo venimos a encontrar nosotros pasado el gran susto siguieron viajando y ya estaban sobrevolando al gaseoso y azul verdoso urano qué lindo color que tiene Alex también es de gas afirmativo urano es el séptimo planeta en orden de distancia desde el sol y al igual que júpiter y saturno es una inmensa esfera de gases en frotación urano fue el primer planeta descubierto gracias al telescopio en 1781 comparado con la tierra urano es 67 veces mayor gira alrededor del sol en 84 años y un día en urano duran 17 horas su color es verde azulado y la parte más alta de su atmósfera es muy fría pues está a 200 grados bajo cero brrr qué frío ahí se ven algunas lunas y también tiene anillos urano tiene 11 anillos y 21 lunas las más conocidas se llaman Miranda Ariel Umbriel Titania y Oberon algo muy curioso es que están absolutamente inclinadas igual que el planeta mucho más que la tierra urano se alejaba y ya se acercaban a lo más lejano del sistema solar rolf y giró su cabeza de lado a lado buscando a la tierra pero no lograba verla Alex ¿dónde está la tierra? que no la veo no podés verla grande porque está demasiado lejos y desde aquí la tierra parece una débil estrella azul rolf y permaneció observando y vio a todos los planetas por los que habían paseado como si fueran perfectas perlas de colores relucientes a semejante distancia también el sol se veía pequeño el siguiente planeta a visitar era Neptuno aunque aún estaba lejos de pronto una muy brillante estrella blanca llamó mucho su atención aquella estrella se parece mucho a una que veo por la ventana de mi dormitorio cuando las cortinas están abiertas Alex ¿qué estrella es esa que brilla tanto? Sirio la estrella más brillante vista desde la tierra está a poco más de 8 años luz de distancia y es una de las más cercanas ¿y si aprovechamos que acá estamos más cerca de Sirio para visitarla? desviaron un poco su rumbo y se orientaron hacia Sirio ¿qué más sabés sobre ella Alex? Sirio es dos veces y media más grande que el sol y también es más caliente esta estrella fue respetada por los antiguos egipcios porque creían que anunciaba las crecidas del río Niro y las cosechas a medida que se acercaban a Sirio podían apreciar su gran brillo blanco azulado Rolf y Merlín y Homero la estaban mirando cuando Alex comenzó a hacer un ruido extraño ¡Hey Alex! ¿Qué te pasa? ¡Alex! ¡Uy! La pantalla se puso azul ¡Qué raro! ¡Alex! ¡No te rompas justo ahora! ¿Eh? ¿Qué es esto? En la pantalla aparecieron unas raras inscripciones eran números pero solamente ceros y unos que se repetían reglón tras reglón combinándose de distinta manera de pronto dejaron de aparecer los números y empezó a sonar una extraña y breve melodía que se repetía Es divertida la musiquita pero ¿Quién me la está mandando? Acá no hay internet Tú y tus gatos son muy afortunados Rolfi pues están recibiendo un saludo de otros seres inteligentes del universo Es muy probable que provenga de algún planeta cercano a la estrella Sirio ¿Me estás diciendo que un extraterrestre nos está saludando con su música? Eso mismo Rolfi y esos números son un mensaje en código binario que es el mismo lenguaje con el cual tu computadora Alex se expresa La breve melodía cesó y la pantalla de Alex volvió a la normalidad ¡Alex! ¡Ay Alex! ¿Ya podés hablarme? Eh, eh afirmativo Rolfi Recibiste un mensaje de los extraterrestres Alex La música era muy divertida pero no entendí lo que escribieron porque eran solamente números ceros y unos ¿Qué decía el mensaje? Voy a decodificarlo El mensaje está en código binario un lenguaje matemático muy preciso que podemos entender todas las computadoras El texto dice Hola amigos terrícolas Al igual que ustedes también somos turistas del universo y estamos recorriéndolo desde hace millones de años Solo les pedimos que sean pacíficos y que cumplan la importante misión para la que fueron creados proteger al planeta en el que han nacido y respetar la vida de los demás seres que lo comparten con ustedes Muchos mundos y seres inteligentes han nacido y se han extinguido en los 15 mil millones de años que tiene nuestro universo Procuren sobrevivir si son lo suficientemente inteligentes conscientes y sensibles pues la vida es un extraño privilegio que muy pocos mundos poseen Nosotros logramos comprenderlo y sobrevivimos No lo olviden Salven a su planeta Tierra Buen viaje y ojalá volvamos a comunicarnos en el futuro Rolfi miró a sus ratitos y luego observó a la radiante estrella Sirio con lágrimas de emoción en los ojos Yo soy solo un chico señores extraterrestres pero les prometo que voy a contarles a todos los adultos que conozco lo que ustedes me dijeron Cuando sea grande prometo trabajar mucho para proteger a la Tierra Es tiempo de continuar el viaje Rolfi Sagitario Pegaso Próximo destino Neptuno Rolfi volvió a mirar a Sirio y a las otras millones de lejanas estrellas Las estrellas están por todas partes no se terminan nunca Cuando yo era más chiquito me imaginaba que eran como la llama de los fósforos y me asombraba de que nunca se apagaran ni siquiera cuando había mucho viento pero decime Alex ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son gigantescas esferas de gas reluciente La mayor parte de las que ves son más brillantes que nuestro sol pero parecen débiles y pequeñas debido a las enormes distancias a las que están Hay estrellas jóvenes y viejas super gigantes gigantes medianas pequeñas y hasta enanas algunas son muy calientes y otras más frías sus colores variados azul rojo blanco anaranjado amarillo blanco azuladas y también hay oscuras cuanto más caliente es una estrella más brillante será Ah y pero ¿por qué brillan las estrellas? Brillan porque en su centro o núcleo ocurren cosas muy complicadas algo que los científicos llaman reacciones termonucleares Te lo explicaré mejor cuando crezcas y estudies física Y bueno otra vez tengo que esperar Miren Homero Merlín estamos llegando a Neptuno Sagitario y Pegaso disminuyeron su velocidad y giraron para comenzar a rodear a Neptuno También es grandote y de color muy lindo Neptuno es el octavo planeta en orden desde el sol y está a 4.500 millones de kilómetros de distancia fue descubierto en el año 1846 no por telescopio sino gracias a la matemática El día de Neptuno dura 16 horas y demora 165 años en completar una vuelta alrededor del sol La temperatura en superficie es de unos 218 grados bajo cero Debido a su color azul fue bautizado Neptuno como el dios mitológico de los océanos Claro ese color es como del mar Decime Alex esos círculos que se ven por allá son sus lunas Afirmativo Se conocen ocho satélites que giran a su alrededor y pueden verse desde la tierra El mayor y más brillante es Tritón algo menor que nuestra luna Neptuno también es rodeado por cinco anillos es solo algo de Neptuno Sí Esos anillos son mucho más finitos que los de Saturno Disfrutaron volar sobre el azul Neptuno Luego Leo indicó a Sagitario y Pegaso partir rumbo al último planeta del sistema solar El lejano y frío Plutón Pero el viaje no sería del todo placentero ¡Leo! Veo una cosa muy grande y brillante que se acerca a nosotros ¡Uy! ¡Viene muy rápido! ¡Oh, oh! Estamos justo en la misma órbita que un cometa Será mejor apurarnos Pegaso batió sus alas con toda su fuerza para acelerar tanto que los gatos debieron clavar sus uñas sobre su pelaje para no caerse Sagitario también se apuró pero el cometa venía directo hacia ellos ¡Ya está muy cerca! ¡El cometa nos va a chocar! Cuando la colisión parecía inevitable apareció Tauro el colosal toro estelar que apuntando con sus largos y fuertes hornos hacia el cometa logró desviarlo lanzándolo hacia el espacio sideral ¡Uf! ¡Nos salvamos de nuevo! ¡Muchas gracias señor toro! ¡Qué susto! ¿Están bien Amiro y Merlín? ¿Qué cometa era ese Alex? Acabamos de cruzarnos con el cometa más famoso en la Tierra ¡El Halley! ¡Jua! El Halley es un cometa de periodo breve significa que gira alrededor del Sol en menos de 200 años y pasa cerca de la Tierra cada 76 años cuando se encuentra más próximo al Sol el Halley está a 88 millones de kilómetros y en el punto más lejano está a más de 5.300 millones de kilómetros entre las órbitas de Neptuno y Plutón exactamente donde estamos ahora nosotros por eso casi nos choca el cometa Halley tiene núcleo pequeño de unos 3 kilómetros y puede describírselo como una gran bola de nieve sucia formada principalmente por hielo mezclado con granos de polvo una bola de nieve de 3 kilómetros a mí no me parece pequeña menos mal que Tauro llegó a tiempo si no estaríamos todos aplastados debajo de kilómetros de nieve hace mil años que el cometa Halley orbita el Sol y es posible que volvamos a verlo en el año 2062 si es que aún existe pues cada vez que pasa cerca del Sol se calienta y evapora mucho de su materia y ahí su larga cola esto es solo algo del cometa Halley pasado el gran susto continuaron su viaje rumbo a Plutón mira Rolfi ahí está Plutón y su única luna Caronte hola Plutón venimos desde muy lejos a verte este planeta es mucho más chico que los anteriores y no me parece que sea de gas afirmativo Plutón es el noveno planeta del sistema solar y es sólido y rocoso fue descubierto en 1905 gracias al telescopio del astrónomo Percival Laval Plutón da una vuelta alrededor del Sol en 248 años a una distancia media de 5.900 millones de kilómetros como dijo Leo posee una única luna Caronte mide aproximadamente la mitad del planeta Plutón tiene una atmósfera muy fina y su superficie está cubierta de un gas llamado metano en estado de hielo a 200 grados bajo cero algunos astrónomos piensan que Plutón perteneció a una familia de asteroides ubicada más allá de la órbita de Neptuno y esto es sólo algo de Plutón Terminado el recorrido por todos los planetas del sistema solar Rolfi seguía entusiasmado por conocer más maravillas del universo fijó su mirada en el infinito espacio y descubrió un apilado grupo de estrellas azules parece muy interesante aquel grupo de estrellas la podemos ver más de cerca no estoy seguro que sea buena idea irás allá podríamos provocar una estampida una estampida una estampida no entiendo bueno probemos de todos modos vamos ya verás Pegaso y Sagitario dirigieron el vuelo hacia el grupo estelar elegido por Rolfi uy miren gatitos esas estrellas azules y brillantes se parecen mucho a a cabras a eso me refería son los siete cabritos no deseo asustarlos suelen tenerme miedo pues soy un león fueron acercándose prudentemente hasta que Rolfi pudo ver al grupo de cabritos que yacía tranquilamente pastando pero ni bien notaron la presencia de ellos y en particular de Leo empezaron a balar alarmados huyeron en estampida uy se asustaron hay que reunirlos otra vez Pegaso Sagitario vamos a buscarlos o se van a perder pediré ayuda al can mayor y al can menor para reunirlos pero ellos son perros de cacería si pero solo se comportan como perros de caza cuando Orión se los ordena si no son perros inofensivos Leo fue en busca de los perros en tanto Pegaso los rodeaba por un lado y Sagitario por el otro al llegar los canes fueron a buscar a los cabritos más alejados Leo se apartó para no provocar más pánico eso es amigos ya están casi todos reunidos solo faltan aquellos dos vamos cabritos hacia allá allá ahí están tus compañeros listo ya están todos juntos otra vez muchas gracias can mayor y can menor reunidos los siete cabritos continuaron su paseo estelar en un momento comenzó a anublarse ¡Cua! ¡Qué nube gigante! hasta tiene estrellas dentro ¿qué es Alex? estamos en la nebulosa de Orión una inmensa nube de gases y polvo interestelar dentro de ellas se están formando nuevas estrellas para que lo comprendas Rolfi es algo así como una maternidad de estrellas puedes verla desde la tierra con telescopio pese a que está a 1500 años luz de distancia hay muchísimas nebulosas en el universo aunque esta es muy estudiada por astrónomos Rolfi debemos iniciar el regreso tus padres se preocuparán que Homero y Merlin deben tener hambre tienes razón Leo pero qué lástima que se acabe el viaje quisiera recorrer todo el universo habrá otra oportunidad Sagitario Pegaso volvamos a la tierra comenzaron un largo trayecto de regreso a casa Homero y Merlin se habían acurrucado sobre el lomo de Pegaso Rolfi no podía dejar de mirar a los cientos de miles de estrellas de todos colores cabalgaban sin problemas hasta que algo extraño y lejano inquietó a Rolfi parecía como si una galaxia entera se les estuviera acercando Leo veo algo muy raro hacia allá que viene hacia nosotros ahora sí que estamos en problemas Rolfi rápido toma a Alex y pásate al lomo de Pegaso Sagitario pronto entrará en batalla ¿en batalla? ¿qué pasa? vienen hacia nosotros Draco el dragón Hydra la serpiente marina y Scorpio todos juntos para atacarnos quieren impedir que te llevemos de regreso a la tierra Rolfi tomó a Alex subió sobre Pegaso y abrazó a sus gatitos Merlín y Homero para protegerlos los tres monstruos estelares ya estaban cerca Pegaso batió sus alas a gran velocidad tratando de alejarse del peligro Sagitario ocupo atadera Hydra yo enfrentaré a Draco una descomunal batalla estelar comenzó Draco se abalanzó furioso contra Leo quien se defendía y contraatacaba con sus poderosos dientes y zarpazos Sagitario lanzaba flechas contra la Hydra y aunque algunas se clavaban en ella la feroz serpiente marina intentaba envolgar con su cuerpo al centauro Scorpio se sumó al combate y viendo a Leo y Sagitario en batalla decidió ir en busca de Pegaso veloz como la luz ya estaba muy cerca y dispuesto a clavarle su venenoso aguijón el cual fue detenido por los poderosos cuernos de Tauro el toro que lo pinchó en un costado y lo volteó curioso Scorpio se incorporó y atacó a Tauro Leo por su parte fue volteado por Draco y cuando el dragón se disponía a envolverlo con su aliento de fuego tres certeros flechazos lanzados por Orión que acababan de llegar se clavaron en sus costillas haciéndolo rugir horriblemente en ese momento aparecieron también el can mayor y menor sus fieles perros de caza y sujetaron las patas delanteras del dragón con sus poderosas mandíbulas la hidra mientras tanto continuaba con Sagitario quien gastó sus flechas Rolfi desde lejos y montado sobre Pegaso levantó su voz todo lo que pudo y dijo Sagitario detrás tuyo están las boleadoras del cazador Sagitario vio las boleadoras pero estas todavía estaban lejos de su alcance corrió a gran velocidad hacia ellas cuando apareció el gran cuervo que lanzándose a vuelo rezante asió a las boleadoras con su fuerte pico y se las entregó a Sagitario quien de inmediato las revoleó y lanzó contra la hidra lograron así detener a la serpiente marina Leo Orión y los perros de caza seguían luchando contra Draco y Tauro continuaba su batalla con Scorpio llegó entonces el guanaco a toda carrera y cruzó por delante del dragón para distraerlo Draco furioso olvidó por un momento a Leo y Orión para perseguir al guanaco apareció en escena Cetus la enorme ballena que con un potente coletazo lanzó al dragón hacia las profundidades del espacio solo quedaba ahora Scorpio que seguía batallando con Tauro el toro logró voltearlo un par de veces pero el escorpión comenzó a revolear hacia todos lados su cola levantada con el venenoso aguijón Rolfi en un intento por ayudar a sus amigos le pidió a Pegaso que volara sobre Scorpio para distraerlo Pegaso venció lamentablemente un asteroide solitario se cruzó justo en el vuelo del caballo alado y este chocó contra él y robó Rolfi Homero y Merlin cayeron también Scorpio al verlos se abalanzó sobre ellos y cuando ya estaba a punto de clavarle su aguijón no 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 Rolfi Rolfi hijo que te pasa te asustaste Rolfi despertate es solo una pesadilla hola mami donde estoy estás en tu dormitorio en la cama Rolfi perdido pero están bien claro que están bien estuvieron durmiendo todo el tiempo con vos vamos vamos levantate que ya está listo tu desayuno y el de ellos también los espero en la cocina a gatitos no se imaginan que sueño espectacular que tuve ustedes y yo estábamos paseando por el universo montado sobre un caballo alado y un centauro hasta vos Alex habías venido con nosotros lástima que solo fue un sueño bueno vamos a desayunar que tengo hambre un momento que son esos números en tu pantalla Alex y esa musiquita no la escuché antes no la escuché antes